Es que hoy me están dando el fallecimiento de una mujer que primero yo no entendía por qué era famosa. La verdad, yo la veía y decía, bueno, ¿y eso qué? Pues sí, mira, televisión, radio, tuvo hasta un puesto importante en una universidad. Y tú la oías hablar y decías, pues no habla. Y la veías y decías, pues no, tampoco atrae. Y bueno, ¿cuáles son sus cualidades? Y sin embargo, les apuesto que todos la conocen. Un día como hoy falleció Chepina Peralta. Ah, cómo no. Y se volvió un símbolo. Cómo no. ¿Pero por qué Etel? Pues yo quiero pensar que tenía todas las cualidades de las amas de casa, pero además en una época en la que pues no era muy común ver en la televisión a alguien tan relajada, tan auténtica, tan... Este, sí, muy popular. Pues era nuestra chef de cabecera en la radio y en la televisión. Era muy simpática, muy agradable. No se creía absolutamente nada. Era sencillísima y un gran sentido del humor. Y cuando la entrevistaban no decía tonterías. Era muy agradable. Y fíjense que ella tenía algo muy especial. Que era que sus recetas eran sencillas y muy deliciosas. Bueno, lo delicioso tengo mis dudas. Porque por más que quieras imitar a alguien, algo tiene la gente que cocina rico. No sé. ¿Sazón? No, es como un don. Yo no... Hay quien me dijo una vez que hay una explicación científica y que implica hasta el humor de la gente. El humor, el olor que producimos. Claro. Nuestro pH, vamos. Cuando te pones a cocinar de mala gana, las cosas o te quedan insípidas o te quedan saladas o te quedan con mucho picante o te quedan con poco picante. No. El humor es importante a la hora de cocinar. Tienes que hacerlo con entusiasmo. No, no, pero ese no es el humor del que estoy alegre o triste. No. El pH, nuestra acidez del cuerpo, que eso influye. No, no creo. Yo creo que consiste más en el ánimo con el que estás cocinando. Mario. Sí, porque hay cosas como el sobrecocer o subcocinar las cosas, que es la clave y tiene que ver mucho con el humor. La prisa, el desgaire, la falta de paciencia, hace que no salga tan bien la cosa. En cambio, que el tener paciencia infinita con su guisado, le sale muy bien. Lo disfruta. Lo disfruta. Sí. Algo tenía, Dora. Pues tenía todo eso que han dicho. Pero eso... Además, una sencillez a la hora de expresarse frente a las cámaras, que no es fácil. Pero eso que dijiste al principio... Feliz. Lo disfrutaba, se me hace. Lo disfrutaba. Ella vivía en Querétaro en sus últimos tiempos. Ah. Ajá. Allá fallece y su familia, que es cercana, pues seguido iba a verla. Tranquila, contenta. Jamás perdió esa esencia, ¿sabes? Cuando se llega a determinada edad y te das cuenta de que no quieres ser un estorbo, buscas alternativas de solución y ella las buscó. En una residencia, donde era muy bien atendida, y su familia continuamente la visitaba en Querétaro. Una mujer sencilla, espontánea, carismática. Y lo que ustedes están mencionando, Adela dice... Era su actitud, ¿no? Contenta o enojada. Y tú dices, ¿será el pH? Es que tu pH va a funcionar de acuerdo a tu actitud. Ajá. Si estás ácido y enojón, eres impaciente, eres poco asertivo. Se te olvida un ingrediente y ya, ya la aventona, ahí se lo comen, tienen hambre. Pero si tú tienes un estado alcalino, a gusto, disfrutas lo que haces, lo vas a proyectar. De alguna manera entras en contacto con los alimentos, con los ingredientes, y le pones tantito de esto y tantito del otro. No era una mujer ortodoxa que se apegaba a la receta rígidamente, no. A veces la simpatía y el carisma estaban tantito de este y tantito de lo otro. Una pérdida realmente importante para la televisión. Y lo que dijo Ethel, que creo que ese es el punto clave. Era un ama de casa como Ethel, como Adela, como yo. No tenemos ese toque, desde luego, bueno, yo cuando menos no lo tengo. Pero ella nació para eso, ¿sabes? Ella nació para eso y cayó redondita. Un medio que la hizo muy popular. Una forma de cocinar sencilla, porque sus recetas no quedaban igual, como tú lo mencionas, pero funcionaban. Si eran reales, no era de grandes ingredientes, ni tal cantidad, ni la basculita. No, 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 hay tantito de esto y ustedes pruébenlo. Y que no sé qué, y agarraba la cucharita y le daba el toque. Qué pena, qué pena, pero creo que dejó una gran imagen, una gran enseñanza. Y sobre todo para su familia, pues hay un saludo y un grato recuerdo de Doña Chepina Peralta. ¿Se acuerdan que estaba en el Club del Hogar? Sí. Una seccioncita, y ahí el malvado de Magdaleno le decía la cochina de Chepina. Ay, qué mausete. Es cierto. ¿Cómo es posible decir? Pues su éxito fue en Inmevisión, ¿no? Fue donde más tiempo duró. ¿700 programas? Pues no sé cuánto será eso, pero en tiempo es mucho, Etel. Fíjate que yo tengo una experiencia, una anécdota con ella que me dejó muy marcada. Cuando esta servidora trabajaba en Diconza, se nos ocurrió hacer una colección de recetarios para la gente, y particularmente para la gente de muy bajos recursos, con base en lo que vendíamos en las tiendas de Diconza, entonces con la cupo, y le pasamos el listado de todos los productos en el orden en el que se consumían con mayor frecuencia. Y me van a creer ustedes que nunca nos hizo caso. Se fue personalmente a las tiendas más lejanas del Estado de México a ver precisamente de qué color era y de qué tipo de maíz era del que estábamos hablando, cómo era el aceite, qué tan refinado estaba del que vendíamos, para que ella realmente pudiera hacer recetarios que le funcionaran a la gente. Fueron famosísimos, lamentablemente los pudimos hacer de un papel muy barato, y no duraban mucho a la intemperie, pero llenamos por lo menos las tienditas, y ella, pues cada vez que tenía oportunidad nos hablaba para decir, ¿puedo dar una platiquita? Me llevan a una de las tienditas una mujer muy comprometida con su cocina. Aquí tienen una voz de ella, para recordarla. Mis amigos, ahora les voy a presentar un platillo delicioso. Puntas de filete a la mexicana. Es una carne jugosa, sabrosa, que les va a encantar. Para hacer este platillo necesitamos, para dos personas, 300 gramos de filete. El filete debe estar partido en trocitos pequeños de este tamaño. Dos latas de salsa casera. Sal y pimienta al gusto. Y aceite el necesario. Yo les sugiero que el aceite siempre lo miran, para no dar aceite de más a nuestro organismo. Es mejor que el aceite siempre vaya medido. Y para este platillo, ponemos tres cucharadas de aceite. Esto va en la lumbre, a que se caliente. Ahora, aquí ponemos los trocitos de carne. Estos se deben freír con ajo, con sal y con pimienta. También la sal es importante medirla, para no tomar mucha sal. Media cucharadita de sal. En toda la carne. Y un cuarto de cucharadita de pimienta, también así. Ahí está. Dice que a ella ni le gustaba cocinar. Ya se me antojó. Pero me ganó cuando dijo dos latas de salsa mexicana. Genial, porque no te puedes hacer latas. No, no dijo mexicana, casera. Casera, sí. Pero latas es el punto. Sí, dijo latas. Sí, sí. No, no. Ayuda, ¿no? No te dice, bueno, váyate, compre jitomates de este tamaño, píquelos así, háganle, póngales tal cosa, póngalos a freír. Y marine durante diez días, no, compre la lata y ábrala. María Leonor Landeros Ibarra. Yo la recuerdo en Radio Red con el señor Rafael Alfonso Cinta. Yo tenía un libro de cocina para niños escrito por ella. Pues sí, se volvió una figura muy popular en México. Cualquiera que entraba a la cocina le hacían la burla. Te pareces a Chepina y Chepina y Chepina. Y se volvió una referencia. Todo mundo sabía, todo mundo la conocía. Fíjate que daba muchas opciones si iba a utilizar algún guisado, alguna receta con alguna hierba aromática. Decía, bueno, pero si tienen cilantro o si tienen apio, no se compliquen, vamos a utilizar la que tengan ustedes a la mano. Y siempre recomendaba que la comida fuera a una flama media. Sí. Para que nunca, si te distraías tantito, no se te fuera a quemar. Y la comida de esa manera, reposada, pues es como sabe rica, no arrebatada como decían en mi pueblo. Una flama arrebatada.